Pues estamos aquí para dar la bienvenida a los alumnos del IES Matarraña de Gastronomía y Restauración porque han querido tener un detalle con los sanitarios de este hospital, sobre todo con las plantas COVID y urgencias, de traernos unas pastas que por cierto tienen muy buena pinta y de paso hacerse visible para ver si hay más gente que se anima a ir a Valderobres a estudiar esta especialidad de restauración y gastronomía. En Valderobres hace 20 años que se crearon los estudios de hostelería, de cocina y de sala, entonces queríamos celebrarlo de una manera dulce con el Hospital de Alcañiz particularmente para agradecerles de alguna manera todo este trabajo extra que están haciendo y lo bien que se están portando además con nuestra escuela desde siempre, porque vienen a comer mucho a nuestras clases y luego también, sobre todo, porque hemos tenido un compañero de cocina, un alumno aquí ingresado 15 días y queríamos también agradecérselo a ellos especialmente. Pues bueno, como queremos agradecer por todos los que están haciendo por el COVID en esta situación un poco mala, hemos decidido hacer dos tipos de pastas, que una son casquetas de membrillo y la otra son bizcochos con frutas confitadas, que son frutas como secas, digámoslo así. Porque han ayudado mucho y pues ya que nadie expresa cómo ayudarlos, pues nosotros hemos venido y para ofrecerles hemos hecho esto. Pues hubo una profesora que dio positivo y nos tuvieron que confinar y hubo un compañero que tuvo que estar aquí varias semanas y ahora ya está bien y venimos a agradecer todo lo que han hecho para que todo esté bien y para que toda la gente que viene aquí se ponga buena.